Miércoles, miércoles de Artistas y Mendocina, Miranda, Leti, Leti, Miranda con nosotros por este aplauso. ¡Miri, Leti! Son las malditas fuerzas. Son las malditas fuerzas. Ay, Dios, ¿por qué ese nombre, Miri? Porque nos encanta la cochina. No, bueno, que empezó el nivel de la conversación. Leti, te pido, por favor, vamos a venir. Bueno, sí, tiene que ver un poco con el zafarse, pero en el buen sentido. Sí, a ver. Desmitificar algunos temas que por ahí están re tabú o tapados o qué sé yo. Y nosotras, malditas puercas, decimos pa, que se destape, que se libere un poco. Por ejemplo, me gusta, me gusta, desmitificar, me gusta eso. Por ejemplo, ¿qué? Y, por ejemplo, qué sé yo, el sexo, ¿no? Nosotras le damos otra impronta. El sexo, no sé, diferentes roles que cumplimos o que debemos cumplir las mujeres en esta sociedad. Como, no sé, tener hijos. Sí. Como la familia perfecta, el matrimonio. El poliamor puede ser, el poliamor puede ser un tema, un... ¿Estás proponiendo algo que... No, no es que ustedes sean dos y yo... No, no era eso, pero digo, ustedes... No, no, bueno, somos más de dos acá. Pero digo, ¿puede ser un tema también que es como medio tabú y que intentan llevarlo para otro lado? ¿Puede ser o no? Cualquier tema que se nos ponga ahí en la mesa, nosotras lo agarramos. Siempre, bueno, como dice Leti, bien o por qué no, mal, si somos puercas. Depende de la hora. Lo que pasa es que ahí me estoy mirando en la pantalla, me excedí en el maquillaje. Se re broncea de eso. No, no importa, no importa, no estoy acostumbrada a pintar. Resulta que una vez nosotras nos arpamos bastante en los shows de improvisación y de repente nos dijeron, ustedes son unas malditas puercas. Entonces, como que ahí dijimos, bueno, ¿por qué no? Tenemos que hacer un show que se llama así. Si la gente lo dice... Si el chiquero nos gusta. Claro, pues. Si queremos revolcarnos en el barro, ¿por qué no hacerlo con humor? Claro, pero siempre es justamente para eso, para poder romper los tabulos. Irse al pasto y con humor, que es importante. Chicas, ¿hace cuánto que están en el Teatro Mendoza? Bueno, no digamos la edad. No, pero es que yo la conozco desde hace años, pero... Pero juntas y como más de 20. Te diré unos 24. Claro, claro. Unos 24, pero bueno, desde la facultad estamos juntas. Claro, claro. Hemos hecho la Facu, yo la odiaba, pero cuando la vi actuar, la me y dije, ¿querés hacer una cosa conmigo? ¿Pero por qué la odiabas? Sí, porque ella hacía un programa de tele. ¿En serio? Sí. ¿Qué es lo que hacía? Era impresionante. Pero bueno, no contamos. Hacía ese programa que era el Tinterito. El Tinterito, era un programa infantil. Para las escuelas, hacíamos actividades ecológicas. Qué lindo. Y yo tenía otro perfil, ¿no? Un perfil como más, según ella. Claro, de Tinterito. Maldita puerca me parece que va a pasar. Y me decía la Miri, nada, vos parecías una cheta, me decía ella. Toda bonita, así con sus taquitos. Yo me la cruzaba en esa tecla en un boliche y la veía así con sus taquitos, toda y sus rulitos. Y yo decía, ay, esa chica, un día, y la veía en la tele, ay, esa chica, la vi en la Paco Actuar, ay, esa chica. Claro, claro, que terminaron siendo amigas. Ahora, hablando de la impro, Nato acá es capo, es nuestro representante de la impro, y las chicas son grosas, las he ido a ver, estuvieron en mi despedida de soltera. Sabemos cosas de vos, Nita. Estuvieron en mi despedida de soltera. Como quien nos quiere la cosa, mirá el dato de ser. Hicimos el espectáculo para la despedida de soltera. Impresionante. Bueno, hacemos una introducción a lo que puede llegar a pasar a continuación, que es, a ver, han sido mis maestras de teatro de improvisación, unas genias, y hay una escena que todos hemos visto, que es la telenovela venezolana. ¿Cuántas cosas han ocurrido? ¿Cuántas escenas han hecho de telenovela venezolana? Muchas. ¿Más de cuántas? Más de mil. No sé, hicimos 15 años de humor de miércoles, y en cada función, no sé, más de mil novelas venezolanas. Vamos a hacer una cosa, este va a ser el set. Ay, amo. Este va a ser el set. Ustedes se quedan, y ustedes lo hacen ahí. Ah, me gusta. Sí, ahí, ese es su set. Este es nuestro set. Perfecto. Con ese, con ese, nos podemos parar igual. Vamos a necesitar una frase del público, por favor. Sí, por favor, el público presente. Gaito Sosa, Rodri, una frase disparadora. Cualquiera rando. No puedo creerlo, nunca lo imaginé. No puedo creerlo, nunca lo imaginé. Bueno, lo vamos a pasar al venezolano ahora, porque hay que hacer él. No puedo creerlo, nunca me lo imaginé. Ay, muy bien, muy bien, lo veo. Reganda. En tres, dos, uno, acción. Perkin. Perkin, ¿qué estás haciendo? ¿Qué dices, señora? ¿Qué dices? ¿Qué traes en esa urna, Perkin? Traigo la azuquita que le ha faltado para el café para poder avanzar a su pequeña amiga. Perkin, esconde ese frasco, porque lo que hay ahí te puede llegar a sorprender. Perkin, ¿qué estás diciendo? No, 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 no. No, 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 no. Señorita, no quería que se atragantara con las islas. Dios mío, me he tragado al tío Tito. Hay que traer al defrivenador. ¿Dónde hay un defrivenador? ¿Qué haces, muchacha? Ahora soy el tío Tito. Dios mío, está poseída. Y todo es tu culpa, Luis Alfredo Rodríguez, amigo Renana, Montes de Oca, Menéndez Méndez. Por eso lo resumimos a Perkin, me gusta eso. Perkin, voy a decirte algo. O sea, yo, el tío Tito, no la otra chica que le ocupó su cuerpo. ¿Comprenden? Sí. Eres mi hijo. Dios mío. Sí, en una noche que no voy a contar la hora. Entonces, este juego de sillones es mío. ¿Qué estás diciendo? Un momento, si él es tu hijo, entonces es mi hermano. No. ¡Oh, Dios mío! Toda la fortuna de esta mansión nos pertenece, hermano. Ya no es mía sola. Todo lo que es mío es tuyo también. No. Porque tu madre, que nunca la conociste, es la muchacha que estoy ocupando su cuerpo. ¡No! 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 ¡No veloz! Gracias, chicas, muchas gracias, gracias, Lesslie. Gracias, mire, un genio de la impre, un genio de Natito también.